Buenos días, gracias por acercarse. Estamos en el Centro de Prevención de Consumo Problemático, un centro que hace unos meses hemos tomado posición desde el municipio a través de un convenio con provincia, donde la municipalidad está ejecutando un programa interesante en lo que es prevención a consumo problemático. Nos ha llevado un tiempito a acomodarnos, el estado del edificio no era el indicado, entonces tuvimos que hacer algunas refacciones, armar el equipo correcto también, este tipo de inconveniente que hoy estamos teniendo y lo venimos teniendo hace rato, que el consumo requiere de personal altamente capacitado, del que no teníamos todas las herramientas, entonces bueno, armar el equipo de psicólogos, psicopedagogas, asistentes sociales, psiquiatras, la verdad que nos ha llevado un tiempito a encontrar las personas correctas, también hemos capacitado en este programa a todos los comedores, merenderos, a los coordinadores de los centros integradores, porque son los que reciben en definitiva, son el primer paragolpe de los barrios y conocen la realidad de lo que está sucediendo, así que bueno, se ha armado un lindo equipo y hemos empezado con varias charlas aquí en este centro, de lunes a sábado prácticamente tenemos charlas, lo que es para padres con hijos con consumo, para chicos con consumo también, hemos tenido muchos casos de menores, hoy la verdad que nos sorprende y también nos preocupa la cantidad de chicos, muy chicos que empiezan con problemas de consumo, no solamente con drogas, hoy el tema del juego online es una gran problemática que tenemos, y bueno, hace un tiempo el intendente tomó la decisión firme de involucrarse en esto, si bien hasta hace unos años no era dependencia de la municipalidad, el intendente ha decidido involucrarse fuerte y bueno, acá estamos en este centro que la verdad que hoy está hermoso y ojalá que lo podamos aprovechar para hacer sobre todo lo que venimos a hacer que es prevención. Bueno, por otra parte, otras actividades que se van a dar también en los próximos días. Sí, en cuanto a este centro tenemos proyectado salir a las escuelas, con el grupo de trabajo queremos abordar lo que es primer y segundo año en las escuelas, tratar de trabajar con regional educativa para poder hacer charlas motivacionales y contarle a los chicos en primera persona qué sucede con las drogas sobre todo y con los consumos problemáticos. Tenemos un chico Villacorta de Quitilipi que tiene un centro en Quitilipi en el cual él lo ha vivido en primera persona lo que es consumo y bueno, estaría muy bueno y está bueno que él se sume y que cuente en primera persona a los niños qué sucede cuando uno se involucra en el mundo de las drogas. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos. Es un área más que se suma a la secretaría con muchísimo trabajo y es un área que atraviesa todas las áreas de nuestra secretaría. Hoy la gente humilde, la gente que necesita, que asista a un comedor, que tiene una discapacidad, que está en violencia de género, que nosotros las vivimos día a día, también tiene problemas de consumo, son problemáticas que se atraviesan una a otra. Entonces, bueno, ese trabajo articulado a veces es difícil de lograrlo, pero lo estamos tratando de hacer. Muchas gracias. Gracias a ustedes.